Efectivamente, el día de hoy en la mañana se dio la captura de un sujeto nicaragüense sospechoso de suplantación de identidad y de falsedad ideológica al haber durante casi por 20 años, haber usufructuado de una identidad que no le pertenecía y con la cual realizar trámites ante migración. En el año 2017 precisamente él llega con su nombre y con su identidad real a hacer un reconocimiento de una persona menor de edad, de un hijo que él tiene en Costa Rica y bueno, luego de ser advertidos por el trámite del departamento de migración propiamente el departamento de investigaciones y de análisis de la policía profesional de migración monta una investigación, logra andar con el paradero del señor y junto con la coordinación funcional de la fiscalía se logra dar la detención del sujeto el día de hoy Yo creo que es muy importante porque no se trata únicamente de una captura, digamos, en flagrancia sino de un trabajo de investigación que se hizo, de investigación, de seguimiento, de análisis de documentaciones, de procesos, era una persona que incluso contaba con cuentas bancarias y que era importante en esos momentos hacer esa detención y sobre todo por un tema de seguridad jurídica lograr un trabajo efectivo en coordinación con la fiscalía y con la policía profesional de migración Gracias por ver el video